La Maratón de los Platos 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 para todos los gustos. Ahora nos toca hablar sobre lo que es todo lo que es parte criolla y parte en algún punto de pastas. Tú tienes un lomo huancaino, son espaguetis a la huancaina con lomo fino encima. Nuestro segundo plato, el que tienes tú acá, ese es un taco taco a lo pobre. La verdad que de pobre no tiene nada. Este es un taco taco a base de frejol. Tienes el plátano, las papas fritas, el huevo, tienes el lomo fino y el saltado encima. Nuestro plato tradicional, uno de los más vendidos en el tema criollo. Mira el tamaño de la presa. Tenemos nuestros frejoles con seco de cabrito norteño. Es cabrito de leche y pues es uno de los platos de bandera. Y bueno, nuestro último plato, como te comenté, pescados y mariscos, pastas y comida criolla. Esta es una lasaña de la casa. Esa es una lasaña a base salsa blanca con salsa a la balonesa. Entonces después de los saladitos vienen los dulcecitos, hermano. Para acompañar todos los platos que tenemos, tanto de pescados y mariscos, pastas y comida criolla, lo que te estamos mostrando ahorita son un par de postres. Este es un tartín de para cuidar. Muy, muy agradable. Y tenemos un turrón de chocolate. Realmente estos platos uno los ve y quisiera hacerlos en su casa, pero es realmente pues la gratina o todas las cosas para que quede un plato espectacular como ese, no los tenemos en casa. Pues no tienen que venir acá a comer. Están invitados a Chihuahue, están invitados aquí a Chihuahue, ¿no? Camino del Inca 1533 en Surco, ¿no? Cualquier reserva 3-5-3-9-6-5-7-60 es el teléfono. Y nosotros de acá, de Chihuahue, comida peruana, con pescados y mariscos, nos vamos a seguir cazando. Bueno, cazadores, nosotros acá con nuestro colibrí de Chihuahue nos vamos a seguir cazando.